Un saludo muy especial para todos los fieles católicos de la parroquia Nuestra Señora de Inmaculada Concepción de la Comunidad de Acherton. Quiero presentarle en este momento nuestro plan de pastoral que va a estar integrado, cuyo núcleo y los conductores va a ser el querisma, el querisma que Benedicto XVI a través de un documento latinoamericano como es aparecida, nos los presentó a la iglesia con sus cinco pasos, el primero, el encuentro con Jesús, la conversión, el discipulado, la comunión y la misión. Durante estos sábados de cuaresma, viernes y sábado, estamos presentando estos temas tanto en Bilhuelo viernes de 7 a 9, como en Acherton, los sábados de 10 a 12 al mediodía. Entonces invitamos a toda la población, aquella comunidad católica de Acherton, que quieran venir a participar Acherton, Catarina, Bilhuelo, participar de estas charlas que nos va a ayudar a vivir la cuaresma, pero de una otra forma también ir estructurando nuestro proyecto pastoral. Entonces, y así podamos vivir esta cuaresma, un camino con el Señor Jesucristo a través de su pasión y de su cruz, pero que nos va a conducir a la gloria de la resurrección, el nuevo amanecer para Acherton, en cuanto a la, a reavivar en la fe de todos los fieles católicos y podamos vivir con entusiasmo la alegría del Evangelio como nos presenta el Papa Francisco. Que Dios me los bendiga a todos y que el Espíritu Santo habite en sus corazones. Amén. A este primer encuentro de Juárez Mar que hemos iniciado ya, ¿verdad? Con una serie de temas que viene siendo como el núcleo fundamental de la espiritualidad cristiana, pero no solamente con la espiritualidad cristiana, sino también el deber nosotros como cristianos, como anunciar, ¿no? Anunciar el Evangelio. Son cinco pasos que vienen siendo como un marco del kerisma, del kerisma, ¿no? El primer anuncio del Evangelio. Y que creo que debemos dar inicio nosotros en ese particular, tenemos que dar inicio a lo que es nuestro proyecto pastoral de la Padroquia Inmaculada Concepción de H. De aquí van a ir surgiendo para ir estructurando ese plan pastoral desde este anuncio del Evangelio. El primer tema que hoy tenemos pautado es el tema del encuentro con Jesús. Recordemos que tenemos como lema, como lema de esta cuaresma, juntos caminamos hacia el encuentro con Jesús. Porque no vamos solo al encuentro de Jesús personalmente. Yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido ya el encuentro personal con Jesús. Es también la dimensión de la comunidad. Cómo vamos nosotros caminando hacia el encuentro con Jesús. Porque lo que queremos hacer nosotros es darle seguimiento a Jesús. Dale ser discípulo del Señor y seguir su camino. Pero primeramente tenemos que tener ese punto de partida, que el punto de partida va a ser el encuentro con el Señor Jesús. Señor Jesucristo, ven a nuestro encuentro y guía nuestros pasos para seguirte y amarte en la comunión de tu iglesia y con la fuerza del Espíritu Santo llevar tu cruz. Ilumina nuestra es la mente para descubrir tu rostro en las sagradas escrituras, en los sacramentos, en especial la encadestía, en los pobres y afligidos. Deseamos contemplarte en el amor a los hermanos y hacernos vida en las comunidades de Asherton, de Ruegos y Catarina. Caminando todos contigo, Jesucristo, ayudarnos a hacer de esta tierra un lugar que en fin es la justicia, la paz y sobre todo el amor. Madre inmaculada, compañera nuestra, llévanos siempre hasta tu Hijo Jesús y cuéntanos con nosotros. Amén. ¿Ustedes conocen a ese personaje que está ahí? El Papa Francisco. El Papa Francisco. El Papa Francisco, el año pasado, se recuerda que el año pasado estábamos en el marco del año de la fe. El año de la fe lo inició fue el Papa Benedicto XVI, donde se quiso en este año de la fe renovar la fe, pero también celebrar 50 años del Vaticano II, el documento Vaticano II, y donde se nos hacía ver, mirar hacia nuestra propia fe. Lo inicia el Papa Benedicto XVI, y el Papa Francisco lo continúa. En la primera carta, o la primera carta, en la carta a los hebreos, creo que en el capítulo primero, dice que durante todos los tiempos Dios se ha revelado al mundo. No solamente que Dios se ha revelado durante todos los tiempos, sino que se ha revelado de mil y una formas. Si vemos la historia de la salvación, Dios se ha revelado de mil y una formas. Se reveló en una salsa, se reveló en un sueños, se revela de mil y una formas, a través de los profetas, pero dice que la revelación plena la hemos recibido a través de Jesucristo. Dios se ha revelado plenamente en Jesucristo. Anteriormente no conocíamos de Dios Padre, ni del Dios Hijo, ni del Dios Espíritu Santo. Lo venimos a conocer así plenamente, es a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Solamente tenemos que recordar el episodio cuando Jesús es bautizado, en el cordón por Juan el Bautista. Dice que mientras Jesús, que fue señalado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vemos como cuando Él va a ser bautizado, dice que desciende sobre, desciende sobre Jesús. ¿Qué desciende sobre Jesús? A ver. ¿Quién es el que desciende? Una paloma, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo en forma de paloma, desciende sobre Jesús. Ahí está quién? El Espíritu Santo. Está el Hijo. Y dice que una voz del cielo Dios dijo, este es mi hijo amado. Escucha. Este es mi hijo amado. ¿De quién será esa voz? El Padre. El Padre. Entonces en Jesucristo se nos da una revelación plena de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios no quiso estar solo. Dios es un Dios familia, un Dios comunidad. Si Dios es un Dios comunidad, nosotros también tenemos que vivir de acuerdo también a lo que es Dios. Y nosotros como parroquia, la parroquia es comunidad de comunidades. Y tenemos que empezar a vivir el núcleo de la comunidad también. Porque es la espiritualidad primitaria. Como dice ahí. Hacia una espiritualidad primitaria del encuentro con el Señor. Pero la espiritualidad primitaria es encontrarse con Jesús en comunidad. Porque la Trinidad es comunidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios. Pero es una comunidad. No podemos llegar solo al encuentro con el Señor. Tenemos que llegar en comunidad. Y eso es lo más importante. No. Hay gente que por ahí dice, yo me bajo con Dios solamente. Yo desde mi casa ya yo solo, individualmente, no. Ese no es el sentido de la fe. El sentido de la fe nos hace unirnos. Nos hace crear comunidad. Vivir en comunidad. Entonces, por eso es muy importante que en nuestra parroquia también vayamos hacia esa espiritualidad primitaria. Vivir la comunidad. Nuestra propia comunidad. Tenemos que hacer esfuerzos para unirnos. Tenemos que hacer esfuerzos para aceptarnos. Tenemos que hacer esfuerzos para amarnos de como comunidad. Nunca como nunca solo. Dicen los cursillitas. Nos salvamos en racismo. Nos salvamos en racismo. No, no, una fruta no se salva sola. Se salva en racismo completo. Y así que, por eso, en la carta de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 al 5, dice así. Y, cuando llegó la plenitud de los tiempos, recordé ahorita que decía que a través de todos los tiempos, Dios se ha revelado de mil formas, que lo dice en hebreo, ¿verdad? Pero aquí San Pablo dice, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su propio Hijo. Dios, Padre, envía a su propio Hijo. Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo el dominio de la ley, para liberarnos del dominio de la ley y hacer que recibiéramos la condición de hijos adoptivos de Dios. Ya no solamente es, ya no solamente es Jesucristo hijo, sino que todos nosotros somos hijos, hijos de Dios. Hijo, nacido para hacernos que recibiéramos la condición de hijos, dice ahí. Hijos adoptivos de Dios. Y porque ya somos sus hijos, todos nosotros ya somos sus hijos. Dios mandó el Espíritu Santo, ¿a dónde? ¿Dónde mandó Dios el Espíritu Santo? ¿A dónde lo mandó? Ahí lo dice. No me vean la cara ni solamente, ven acá ahí también. A nuestros corazones. ¿Ah? ¿Dónde lo mandó? A nuestros corazones. A nuestros corazones. Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Porque ya somos sus hijos. Dios envió el Espíritu Santo a nuestros corazones. ¿Para qué? No, no para nuestros corazones. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Con el Espíritu Santo clamemos, ¿verdad? Y el Espíritu clama, Abba, Padre. Para que nosotros lo podamos llamar Padre. Pero todo eso lo vamos haciendo en comunidad. Vivir esa, vivir las imágenes de la comunidad. La sociedad debe ser, también, debe tomar el ejemplo de la Trinidad. La iglesia debe tomar el ejemplo de la Trinidad. La familia debe tomar el ejemplo de la Trinidad. Nuestra espiritualidad, cristiana es una espiritualidad comunitaria. ¿Cómo surgieron las primeras evangelizaciones? Leemos los hechos de los apóstoles. Vivían en comunidad. Se ayudaban entre sí. Pasaron dificultades también entre sí. Porque uno ve las cartas de los hechos de los apóstoles, en el capítulo 2 de los hechos, y todo se ve muy bonito. Compartían todo lo que tenían, hacían oración juntos, tenían la fracción del pan. Uno lee la carta, ese segundo capítulo de los hechos, es la comunidad ideal. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Pero eso no quiere decir que no tuvieron problemas. Solamente tenemos que seguir leyendo los hechos de los apóstoles. Leía en el capítulo 5. Dicen que había una familia que le prometieron a los apóstoles donar un terreno, el cual no cumplieron. Y entonces Pedro, está haciendo como, regañando a la comunidad, especialmente a esa familia, por no haber cumplido con sus palabras. Porque en la comunidad muchas veces tenemos que, según allí se dice.